La delegación del terror y el malestar, pésimas condiciones de trabajo, acoso laboral, restricciones para uso de vehículos oficiales en tareas laborales, despidos injustificados, derechos humanos pisoteados y vapuleados, es parte de lo que se vive al interior de la delegación del bienestar en Aguascalientes desde el extraño retorno de Aldo Ruiz a esta dependencia. Y fue a raíz de un lamentable accidente, donde perdió la vida una de las trabajadoras dedicadas a los denominados censos de salud, que al final de la semana pasada, los afectados alzaron la voz y la alzaron fuerte. El acoso laboral es general, el hostigamiento es general. Por ejemplo, yo no soy SN, yo soy coordinadora del área de atención ciudadana y estamos trabajando en campo. Pero sí quieren que nosotros desistimos, o sea, desistimos, que tiremos la toalla. Eso es lo que ellos pretenden. Para nosotros, por honor, por honor estamos aquí. Nosotros no vamos a desistir. Que sepa Aldo Ruiz, que sepa Dolores López, que sepa Lista Aguada, que sepan todas esas personas que llegaron a hostigarnos, a acosarnos, a minimizarnos, a hacernos sentir basura, que nosotros somos gente honorable. Aldo Ruiz, quien tuvo que refugiarse en esa posición tras perder la elección a diputado federal, jura y perjura que todo es un complot, a pesar de que ya en la ocasión anterior que estuvo en ese cargo, generó las mismas y peores inconformidades. El problema es, ¿a quién le echará la culpa de ese complot si la chamba se la debe a la pareja Alferes Rubalcaba, quienes lo colocaron ahí a cambio de favores legislativos? Está en una encrucijada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!